Los representantes del fujimorismo están diseñando toda una estrategia para seguir gobernando el Perú, con todos los cambios normativos que vienen haciendo a través de Congreso para asegurar una reelección, esta vez como senadores, porque existirán dos cámaras para la elección 2026. Con estas modificaciones, buscan consolidar su influencia y asegurar su presencia política en el próximo ciclo electoral, marcando así el rumbo del país. Esta estrategia busca perpetuar su poder y mantener su control político, adaptándose a las nuevas reglas del juego electoral en el Perú.